Jóvenes, buenas tardes, buenas tardes. Siendo 11 y 30 de la mañana de hoy, 28 de septiembre de 2022, vamos a iniciar exactamente 11 y 30 de la mañana la clase de trigonometría con el avance número 10 y 6. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes, alumnitos de la sala virtual. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar, pues, la semana número 16, jóvenes, con ustedes, con estudiosos de la sala virtual. Buenos días a todos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Buenos días a todos, Sam. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días a todos. Vamos avanzando, jóvenes. ¿Qué tal, alumnitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Atención. ¿Qué tal, jóvenes, Sam? Listo, vamos avanzando, alumnitos. A ver, a ver, ¿qué tal? Buenos días a todos, Sam. Vamos a iniciar entonces la clase de trigonometría. Vamos a compartir pantalla. De una vez. Se ve en la pantalla. Se ve en la pantalla. Se ve en la pantalla. Y buenos días a quienes, ¿ah? Se ve Araceli, ¿no? Chévere. Buenos días, pues, en el chat. ¿A quién está presente? Araceli, Mardeli, Almendra, Brenda, Casey, Nicole, Fabiana, Dayana, Vigail, ¿qué es escrito Vigail? Buenos días, irreproducible. El profesor dice, ok. Maricielo, Nicolás, Araceli, se ve, se ve Almendra. Ahora, entonces, vamos avanzando. De una vez, jóvenes. José, buenos días. Tania Belén, también presente. Vamos a iniciar, pues, hoy, jóvenes, la semana 16. En la Academia Pitágoras, trigonometría. Soy el profesor Arturo Merino. Iniciamos la clase de trigonometría de una vez. Empezamos, jóvenes. Valeria, buenos días. Cuando yo veo, jóvenes, las imágenes, acá me llama la atención. Katherine, veo a, en figura, figurita, en forma de gatito, jóvenes. Vemos también acá, Luis Felipe. Estos son, me parece, animes. Madri, acá veo una figurita. La verdad que siempre me llaman la curiosidad. Ahí está la foto de Tania Belén, también, mirando a un costado. Y así, ¿no? Me llaman la curiosidad. Otros, simplemente, CL, BD. No le ponen nada. Así nomás, jóvenes. Ahí está Pedro, también. Tomás un selfie. Ahí está Pedro, ¿no? Miren, miren. Así es. Así es. Llaman la atención, jóvenes, ¿no? Así es, así es. Buenos días, Valeria, José Francisco, Jonathan, Enzo. Yo, Messi, señorita Raider. Yo, Messi, ¿no? Sí, por ahí te he visto, Jonathan. Por ahí habrá que buscar. Messi, Jairo, con H. Vamos a empezar. Joder, buenos días, Mariel. CR7, me dicen por ahí. Vamos avanzando. Ahí está, ¿no? En fin, en fin. Entonces, vamos a iniciar la clase de una vez. Luego comentar sobre las imágenes. Entonces, mira, trigonometría. Acá me va a pedir en que. Allá. Foto anime a Nicolás. ¿Dónde estás, Nicolás? No te veo. Ya. Por eso foto anime. Ah, ya. Ok, Nicolás. A ver, no, no veo ahorita tú la foto. Ahorita vamos a verlo de repente. Listo. Ya, Nicolás. No voy a comentar más sobre eso. A ver, mira, vamos a entrar a las identidades trigonométricas. Lo que se llama, jóvenes, identidades de las transformaciones trigonométricas propiamente. Asmir, buenos días. Sí, sí. Sí, los selfies están de moda, pues, ¿no? Así es, Nicolás. Mira, el caso 1, ¿cuál es? De suma o diferencia a producto. De suma o diferencia a producto. ¿Correcto? Entonces, mira, ¿cómo es seno A más seno B? Seno A más seno B, eso es 2 en cos. Eso es 2 en cos, jóvenes, ¿ah? Entonces, eso es 2 en cos. Será 2 seno de A más B sobre 2 por coseno A menos B entre 2. ¿Y cómo sería también, jóvenes, cómo sería el seno A menos seno B? Eso es 2 cosen. 2 cosen. Sería 2 coseno de A más B sobre 2 por el seno de A menos B entre 2. ¿Cómo sería coseno A más coseno B? Eso es 2 cos cos. Sería 2 coseno A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Así estaría quedando, 2 cos cos, nada más. ¿Correcto? 2 cos cos, nada más. De igual manera, alumnitos, ¿cómo sería, por ejemplo, te digo, cómo sería, jóvenes, coseno de A menos coseno B sobre menos 2 en sen? Sería menos 2 seno A más B sobre 2 por seno A menos B sobre 2. Así sería, jóvenes, la teoría tal cual, ¿ah? Para las transformaciones caso 1, de una suma diferencia a producto. Así estaría quedando. Hay una acotación por ahí, me dice Valeria. No es una obligación, no es una obligación, Valeria, pero es una recomendación. Ahorita lo voy a aclarar. Miren, ¿ah? Atención, mira, mira. De seno A más seno B, eso es 2 en cos. Seno A menos seno B es 2 cos. Así apréndelo. Coseno A más coseno B es 2 cos cos. Y coseno A menos coseno B es 2 en sen. ¿Correcto? Es así, jóvenes, ¿ah? Apréndelo con el sonido. Y al último se le llama caso especial. ¿Por qué? Luego te explico. Se le llama caso especial. Jóvenes, siempre, como primer ángulo, ¿quién es? La semisuma, o sea, A más B sobre 2. Y segundo ángulo, la semiferencia, o sea, A menos B entre 2. Pero a restar, no se olviden, se resta. Primer ángulo menos el segundo entre 2. Primer ángulo menos segundo entre 2. Primer ángulo menos segundo entre 2. Y acá te den primer ángulo menos segundo entre 2. ¿Sabes por qué al último se le llama caso especial? ¿Sabes por qué? Te lo digo en ese instante. Porque siempre aparece, o casi siempre aparece el 12 o no. Pero el último caso especial es porque aparece menos 2. Ojo con ese detalle. ¿Qué estamos haciendo aquí, jóvenes? Transformar suma de senos o cosenos a producto. Porque suma de senos lo lleve a un producto. Diferencia de senos lo lleve a un producto. Suma de cosenos lo lleve a un producto. Diferencia de cosenos lo lleve a un producto. ¿Correcto, jóvenes? No se olviden. Ahora, te respondo, Valeria. Hay una condición en los casos. Es a mayor a b. Mira, ese de a mayor a b no es una obligación. Puede ser que a sea menor a b también, Valeria. No hay ningún problema. Solo que si a es menor a b van a aparecer ángulos negativos. Le voy a tener que hacer seno de un negativo, coseno negativo. Pero si yo quiero evitar que sean ángulos negativos, se sugiere hacer a mayor a b. ¿Correcto? A mayor a b. Pero no es una obligación. Es una sugerencia, Valeria. Tranquilamente, puedes hacerlo con a menor a b y te van a aparecer ángulos negativos. Vas a operar ángulos negativos y también sale. Por eso, repito, Valeria. A mayor a b es una sugerencia más que una obligación. ¿Correcto? Yo también lo voy a hacer por ahí como una sugerencia para que me salgan ángulos positivos. Se opere más fácil. No sé si me dejo entender, Valeria, Guadalupe, Corro, Basoto. ¿Está claro? Esa es la observación. En este caso, uno. Chévere, Valeria. Listo. ¿Está claro, jóvenes? Me dejé entender transformar suma de senos o cosenos a producto. Claro, de repente van a decir, profe, está claro. Profe, otros van a decir, no, profe, está extraño. Hay que hacer ejemplitos, pues, ¿no? Todo esto de la matemática y trigonometría, obvio que es parte de la matemática, se entiende con ejemplos. Entonces, voy a hacer ejemplitos, jóvenes, Sam. Voy a hacer ejemplitos, jóvenes, Sam. Se tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigo, no, ya voy a hacer ejemplitos, Sam. Gracias por opinar. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Once, treinta y nueve de la mañana. Ya voy a hacer ejemplitos, Sam. Gracias por opinar. ¿Cuántos son en la sala? Se logra entender, Araceli, Chévere, Almendra, Jairo Sinache, Nicolás, Arias Loaiza, Silvia, Chévere, y ahí está. Sigo, dice Jonathan Ryder, Brittany, Jess, dice Marley. Ustedes son bastante, un salón muy práctico, por muchos instantes, José Joel y Asmir. Tome la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vengo de una aula que no son muy participativos. Ustedes son, aunque por otro se ponen sin palabras, pero en general son muy participativos. Chévere, eso me alegra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es como si me estuvieran escuchando, jóvenes, todos. Pero si nadie me dice nada terrible. Es terrible para el profe también. Con 71 alumnitos, 72 que alguien se acaba de incorporar. ¿Han visto ese detalle? Vamos a hacer ejemplos. Con la participación de ustedes va a ser todavía más chévere. Miren, jóvenes. A ver, me van a decir de manera excepcional, jóvenes, me van a decir de manera excepcional. ¿Cómo sería alumnitos, por ejemplo, seno 8x menos seno 8x? ¿Cómo sería eso? A ver, acá te voy a explicar la teoría. ¿Qué era seno de A menos seno B, por favor? ¿Qué era seno A menos seno B, por favor? Seno A menos seno B. ¿Cómo sería? Esto sería dos coseno. Dos coseno del A más B sobre 2. Por el seno del A menos B sobre 2. Así era, si o no, jóvenes. ¿Correcto? Estoy cómodo. Indicó, pues, Valeria, ¿no? Se sugiere, jóvenes, que A sea mayor a B, para que sean ángulos positivos. Pero no es una obligación. Puede ser A menor a B también. No hay problema. Entonces, de alguna manera se sugiere 8x mayor a 2x, primer ángulo mayor que el segundo. Entonces, ¿cómo sería? La serie nos ayuda. Eso sería, bueno, sería como, yo lo hago con mayúscula, la serie. Dos coseno de A más B sobre 2, seno A menos B entre 2. Ahí Tatania me está ayudando y a Valeria se le han caído las x, me parece. ¿Ah? No hay x. Entonces, esto sería, joven, definitivamente sería así. Mira, sería de esta manera. Vamos a detallarlo, ¿ah? El seno de 8x menos seno de 2x, sería de esta manera. Vamos a detallarlo. Seno de 8x menos seno de 2x. Ahí está. Se han vuelto las x de Marley, ¿ah? Eso es 2 coseno de la semisuma. Sería el primer ángulo más el segundo entre 2. Sería 8x más 2x sobre 2 por el seno semidiferencia. Seno del primer ángulo menos el segundo entre 2. Sería seno de 8x menos 2x sobre 2x sobre 2x. De ahí operamos, sería detallando 2 coseno de 8x más 2x, que sería, jóvenes, ¿cuánto? Arribita nomás, ¿ah? O 8x más 2x. Eso sería 10x. O 8x menos 2x sería 6x. Sería 2 coseno de 10x sobre 2, sería 2 coseno 5x por el seno de 6x sobre 2, sería seno 3x. Por esa razón, si voy a hacer la transformación de seno 8x menos seno 8x, eso me ha quedado 2 coseno 5x por seno 3x. Por esa razón, seno 8x menos seno 8x me ha quedado, simplemente me ha quedado, ¿cuánto? Me ha quedado, jóvenes, 2 coseno 5x. Ahí está, ¿cuál es el seno 3x? Ahí está. Como indica, pues, en el chat, en fin, ahí está indicando en el chat, por ejemplo, Tania Belén. También está indicando también Mardely, que ya ha recuperado las x en sus angulitos. Jairo también, bueno, Almenda le colocó para analizar los angulitos, no hay problema. Muy bien, Valeria. Solo José, un detalle, yo sé que es tema de tipeo, pero la notación del coseno y seno son con letras minúsculas, ¿ah? Siendo estricto. Yo sé, ha sido por tema de tipeo, José, pero lo aclaro a José Yuel. Está claro, alumnitos. Estamos y mira, como la semisuma y la semiferencia es tan elemental, a partir de ahora hay que hacerlo de manera directa, mentalmente, ¿estamos? Porque el tema de hoy es uno de los más sencillos de la trigonometría. Solamente hay que saber sumar y restar. ¿Y quién no sabe sumar o restar? Levante la mano, quiera uno que no sepa sumar o restar, por favor. Atrévete a levantar la mano virtual. Atrévete a escribir en el chat que yo no sé sumar o restar. Atrévete a verte en las agallas para decir eso, ¿ah? Ahí está Carlos, y se levantó la mano. Bueno, Carlos, ¿han visto o no? No, joder, ten cuidado, ¿ah? Tania se ríe. José, no quiero molestarte, pero ese coseno y seno es con letra minúscula. Esa C y esa S es con letra minúscula. Tienes que editar nuevamente José Yuel. Esa es la notación tal cual, ¿ah? Los de esto es guerra, dice. Ah, bueno, sí, Jonathan, sí, 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 he visto, ah, sí, he visto también el programa. Sí, sí, ahí sí, pasa, pasa, ya tienes razón. Pero ustedes no son los de esto es guerra, pues, ¿no? No, pues, Nicolás, no entremos al tema deportivo, no, no, vamos a tener discusiones. Ahí, Nicolás, no toques lo deportivo. Esos, esos, zona, zona de, zona de mucho peligro. No entremos a lo deportivo. Ahora, Celio, no, pues, Jonathan, por favor. Entonces, mejor sigamos con la clase, ¿ah? No vamos a generar un, un, una conmoción en el chat. Entonces, jóvenes, entonces hay que hacerlo a partir de ahora las semisómenes de diferencia mentalmente. No se olviden, ¿ah? Por si acaso. Entonces, ¿está claro o no? Voy a seguir, ¿ah? Pregunten. Te sugiero tomar la captura de esta parte, jóvenes. Toma la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo, pregunten, por favor, ¿ah? Eso sería, jóvenes, sobre seno 8x menos seno 2x. Ahora, intermedio San Marcos. ¿Cómo sería, Jonathan Ryder? ¿Cómo sería? A continuación, por favor, ¿cómo sería? Ese ejemplito, coseno 6 salvo más coseno 3 salvo. Entonces, vamos a repasar la teoría. Nuevamente, ¿cómo sería? Otra vez, quien me dice. ¿Cómo es coseno A más coseno B? ¿Cómo era, jóvenes? Identidad. La tercera de las transformaciones, caso 1. ¿Cómo era eso? Eso era 2 coseno D. Me respondo A más B sobre 2. Me respondo solo. Yo me hago la pregunta y me respondo por el coseno de A menos B sobre 2. Eso también me sucede a veces. Yo me hago la pregunta y yo mismo me respondo. A veces me sucede, ¿no? Debo quedar 2 coseno de A más B sobre 2 por el coseno A menos B entre 2. Y bueno, como dijo Valeria, A mayor A B. Como sugerencia, no es una obligación. Se recomienda el primer ángulo mayor que el segundo. ¿Por qué me salgan ángulos positivos? Entonces, ¿cómo sería, utilizando coseno A más coseno B, cómo sería coseno 6 alfa más coseno 3 alfa? Mira. Eso, pues, entonces lo voy a detallar, ¿ah? El coseno de 6 alfa, le voy a ir de frente. Coseno 6 alfa más coseno de 3 alfa será 2 coseno semisuma. El primer ángulo más el segundo entre 2 sería 9 alfa, sería 6 alfa más 3 alfa sobre 2. Por el coseno semisferencia, sería coseno el primer ángulo que sería 6 alfa menos segundo que es 3 alfa sobre 2. Así estaría quedando. Si operamos, sería 2 coseno 6 alfa más 3 alfa, sería 9 alfa sobre 2. Así me estaría quedando. Y uy, ¿qué pasa en el chat? Le están escribiendo constantemente. Sería 2 coseno de 9 alfa sobre 2. Por el coseno 6 alfa menos 3 alfa sería coseno 3 alfa sobre 2. Estoy operando, operando y operando, se descubre que el coseno 6 alfa más el coseno 3 alfa, eso es 2 coseno 9 alfa medios por el coseno 3 alfa medios. Correcto. Y eso lo está indicando, pues, Tania Belén. Muy bien. Almendra también. Muy bien. Muy bien también. A ver, a ver. Muy bien también. A ver, a ver, a ver. Aquí hay una aclaración. No, no, me corrijo. Acá hay una cos... A ver, Tania, Tania, ahora que miro bien, es 2 coscos. Aquí Tania Belén ha colocado 2 cosenes. 2 coscos. Acá tienes que editar, Tania. En el caso del coseno aparecen puros cosenos. Sume cosenos puros cosenos. Acá 2 coscos, muy bien, Almendra. Acá está en Mardely, es 2 coscos. No es 2 cosenes, 2 coscos. 2 coseno 9 alfa medios por coseno 3 alfa medios. Acá está en Almendra. Tania tienes que editar, ¿ah? Jonathan, 2 coseno 9 alfa medios por coseno 3 alfa medios. Tienes que editar Mardely y Tania. Si pueden editarlo ahora mismo para que nadie se confunda. Chévere Mardely. Chévere Tania. Es 2 coscos. No se olviden, ¿ah? Sume cosenos puros cosenos. Por ahí está el tip, el tip de la clase. Y ahí está. Está claro, jóvenes. Entonces, como te digo, acá lo estoy detallando, pero a partir de ahora, esta se me suma y se me diferencia mentalmente, como hacía Ricardo. ¿Se acuerdan, no? Hacía así, ¿no? Mentalmente. Pensaba, pensaba, decía, ¿no? Entonces, mentalmente. Entonces, jóvenes. Ah, la emoción me ganó. Allá, sí. Está bien, no hay problema en Mardely. Acá equivóquense, no hay problema. Pero en el examen, sí, que la emoción no les gane en el examen. Porque ahí un error ya cambia el sentido, jóvenes. Sigo avanzando. Yo hasta ahí estás acordado. Pero, sí, decía, pensaba, pensaba, ¿se acuerdan? Decía de esa manera, ¿no? Bueno, no estamos en la etapa de, ya saben quién. Entonces, jóvenes. Y miren, confé para el examen. Exacto, madre de confé para el examen. Ahora, vamos a desarrollar la otra identidad. ¿Cómo era, jóvenes? 4, 1, ¿no? 4, 1 fue, ¿no? Así es. Ahí el 4, 1. Hay jóvenes. ¿Cómo fue coseno A menos coseno B? A ver, el caso especial. ¿Cómo era coseno A menos coseno B? ¿Eso qué es? Menos 2 seno. Menos 2 seno. Pero menos 2 seno, ¿de qué angulito? A ver, eso era del A más B sobre 2. ¿Por el seno de cuánto? Por el seno del A menos B sobre 2, ¿sí o no? Con fe para el examen. Así es, Mardely. Entonces, ¿cómo era, jóvenes? El coseno A menos coseno B es menos 2 seno A más B sobre 2 por seno A menos B entre 2. Y, como dijo Valeria, con la sugerencia de A mayor A, B. No es una obligación, es una sugerencia para que me salgan ángulos positivos. Entonces, bajo esa lógica me van a responder todos. Utilizando coseno A menos coseno B, ¿cómo sería coseno 44 grados menos coseno 24 grados? ¿Qué sería eso, alumnitos? ¿Sería menos 2 seno o no? Sería ya. Pero mentalmente, ahí me dan sugerencias Almendra y Tania Belén. Sería menos 2 seno. Así, mentalmente, ah, mentalmente. ¿Cómo era eso, jóvenes? Eso es menos 2 seno. A ver, mentalmente la semisuma. Vamos a entrenarlo de esa manera. ¿Cómo sería? 44 grados más 24 grados. ¿Qué sería? Mentalmente sería 68 grados, ¿sí o no? Sobre 2, ¿cuánto es? 34 grados. Por el seno de esa diferencia, se resta el primer ángulo menos el segundo entre 2. Sería 44 grados menos 24 grados. Eso es 20 grados. Mentalmente, sobre 2, ¿cuánto es? 10 grados. Será por el seno de 10 grados. Por eso que de frente queda. Coseno 44 grados menos coseno 24 grados es menos 2 seno 34 grados por seno de 10 grados. Como indicó por ahí en el chat, yo reviso el chat, ¿ah? El chat para mí es importantísimo. Ahí está Almendra, chévere, 20. Tania Belén. Bueno, le escribió literal. Está bien. Nicolás. Nicolás, le falta de grados y está decimal. Nicolás, ¿ah? Sé que este me tipeo, pero lo aclaro. Y 1, 2, 0, 34 grados por seno de 10 grados. Bueno, normalmente Jonathan no se coloca el aspita ahí. A lo mejor es un puntito por seno de 10 grados. Para evitar que decir que X es variable, ¿no? Sugerencia, Jonathan. Ahí está Araceli, le falta de grados y está decimal a Araceli, pero sé que este me tipeo. Ah, Maricielo, le falta el 2, ¿ah? Ahí sí le falta el 2, Maricielo, y grados y está decimal. Pero el 2 le falta. Ahí tienes que quitar Maricielo. M-2 seno 34 grados, seno 10 grados. Le faltó el 2. Eso sí es contundente. Le falta el 2, Maricielo. Ahí está Brisa también. Jonathan colocó un puntito. Bueno, lo colocó aparte. Se fue de sabático los grados y está decimales. Allá, ok. Se fue de vacaciones, ¿no? Allá, ok. Ojo, algunos en San Marcos me dicen, profe, pero no interesa, puede ser grado. No pasa nada, me dicen. Está ya editado Maricielo. Pero siendo estricto, sí pasa. Porque, bueno, creo que te lo mencioné y si no lo hago ahora. Solo curiosidad, ¿ah? Seno 34, no es seno 34 grados. Esto es seno 34 radianes. Lo resto, eso es un detalle adicional. En fin. Por eso en San Marcos siempre me reclaman, profe. Pero el grado no interesa. No, no se sobreentiende. Porque seno 34 es totalmente diferente a seno 34 grados. Ojo, ah. Por eso. Yo entiendo que lo hacen por tema de tipeo y no lo pueden escribir. Pero seno 34 es diferente a seno 34 grados. Y es igual a seno 34 radianes. Que es otra historia. Por eso. Se fue de sabático los grados y decimales deben volver. Porque siendo estricto, acaba de vivir grados y decimales. Les perdono. Porque, bueno, es un tema de tipeo. Pero lo aclaro por si acaso. Y siempre había una pelea en San Marcos sobre eso. No, no interesa, profe. Ya se sobreentiende. No, no se sobreentiende. Es diferente. En fin. Lo dejo ahí, ah. Exacto, José. Coseno 44 menos seno 24. No, pero ahí es coseno menos coseno, José. Coseno menos coseno. Ahí tienes que editar. Es coseno menos coseno, ah. Coseno 44 menos coseno 24 grados. Es menos 12, no, 34 grados por seno 10 grados. Todo bien solo acá en el tipeo, José, ah. Y para que lo copien. Ahí está el grado sexta decimal. José Francisco. Apoyando, también sacando adelante la clase. Listo. Y ahora, alumnitos. ¿Y cómo sería, por si acaso? A ver. Te sugiero tomar la captura de esta parte. Te sugiero tomar la captura de esta parte, jóvenes. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Borramos. Y ahora, alumnitos. Me van a responder todos. ¿Cómo sería, por favor? Yo veo que los grados simales se fueron jóvenes de sabático, daño sabático, como dicen. ¿Cómo sería, alumnitos? También, miren, cómo sería el seno 40 más el seno 24 grados. A ver, vamos a repasar la teoría. A ver, ¿quién me ayuda? Tienes que editar ahí, José. O sea, es coseno menos coseno. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es el seno de A más el seno B? ¿Cómo era eso, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver, te ayudo. Eso era doble de seno del A más B sobre 2 por el coseno del A menos B sobre 2. La primera identidad del caso 1, sí o no, así era, jóvenes, A. Listo. Con la sugerencia A mayor a B. Sugerencia no es obligación. Entonces, ¿cómo sería? Ahí está Jonathan Ryder apoyando 2 senos B sobre 2 por el seno menos B entre 2. ¿Cómo sería? Utilizando seno A más seno B, ¿cómo resultará seno 40 grados más seno 24 grados? Al ojo, ¿ah? Primer ángulo mayor que segundo. Primer ángulo mayor que segundo en todos los casos como sugerencia. ¿Cómo sería? A ver, mentalmente, ¿cómo sería? Así me acuerdo, así en el Perú-Ecuador, ¿no, Ricardo? Mentalmente, ¿cómo sería, jóvenes? Eso era dos en cos. Dos en cos. Semisuma y semidiferencia en los angolitos. ¿Cómo sería? Sería dos en cos. Ah, sería dos en cos. Ahí está, dos en cos. Semisuma al ojo a 40 grados más 24 grados, ¿qué es? 64 grados sobre 2, 22 grados. Por coseno se diferencia, sería el primer ángulo menos el segundo entre 2, sería el primer ángulo 40 grados menos el segundo ángulo 24 grados. ¿Cuánto es? Restando sería 16 grados sobre 2. ¿Cuánto es? Será coseno 8 grados. Entonces, por eso está quedando 2, 1, 32 grados, coseno 8 grados. Y eso lo está indicando. Vamos a revisar. ¿Alguien editó ya? Sí, sí, vi algo y han editado una bala ustedes, ¿ah? 12, 1, 34 grados, coseno 10 grados. Ah, Araceli. Araceli. ¿Cuánto es 40 grados más 24 grados? Es 64 grados. Sobre 2. ¿Cuánto es Araceli? Es 32 grados. Tienes que editar Araceli, ¿ah? Ay, ¿qué pasó Araceli ahí? A ver, 10 grados. ¿Por qué, ah? A ver, 10. ¿Qué pasó Araceli ahí? Le hacemos en una barra de Celi, ¿ah? 40, no, bueno, 24 grados es 16 grados. Sobre 2, estos son 8 grados. Tienes que editar doble, Araceli. Ahí está Almendra, chévere. Martín también ya editó. Está bien. Tania Belén también. Jonathan Ryder. Está bien. Maricielo está bien. Brisa también. A Patricia, bueno, no pudo escribir los grados. Ya lo escribió literal. Ya no hay problema. Si me confundí, no mire bien los números. Si Araceli, ten cuidado, ¿ah? Bueno, ya no pasó nada. No pasó nada de Araceli. Yo pensé que me estaba confundiendo. Sí, pues. Yo también dije, ¿qué pasó ahí? Hubo dos respuestas diferentes en tiempos seguidos, ¿ah? Y Araceli ya editó. Casi se confundió Almendra. Yo pensé que me estaba confundiendo. Dice, Almendra. Me confundí con el último. Ah, ya, 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 ya. Bueno, ha sido al sumar Araceli. Pero ya no hay problema. No hay problema. ¿Verdad? Solamente generaste la duda en Almendra, ¿no? Almendra dijo que estoy sumando mal. Dijo, Almendra no podía creer. ¿Qué pasó? Pero no, pues fue un pequeño detalle Almendra de parte de Araceli. Ahí está Jairo. Nunca estar de Jairo. 12, no. 31 grados. Cosenos 8 grados. Está claro, jóvenes. De hecho, era Almendra. Almendra estaba dudando. A ver, ¿qué pasó? Dijo. A ver, entonces, esa es la idea. Pasar suma de senos o cosenos a producto. Porque está multiplicando por, 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 por. Está claro, alumnitos. Me dejé comprender. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, ya en los problemas, Almendra lo revisó tres veces. No podía creerlo. Dice, es un testimonio de vida lo que indica Almendra. Dicenlo dudar a Almendra. Se entendió, Araceli, Almendra, Tania, Jonathan, Toshiri, Mariciela, Omar, Deli. Entonces, jóvenes, hay que saber cuatro entidades del caso 1 y transformar suma de senos o cosenos a producto. Ya saben, semisumas y semisferencia hay que hacerlo ya a partir de ahora mentalmente. Al inicio lo hice detallado y ya en los problemas mentalmente. Chévere. Entonces, voy a seguir a pregunten. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo avanzando. 12 de la del mediodía. 12 y 1 ahorita, joven. La hora trigonométrica. Caso 2. De un producto a una suma diferencia. ¿Cómo es esto, jóvenes? 2 seno a coseno b. Esto es seno a más b más seno a menos b. 2 coseno a seno b es seno a más b menos seno a menos b. 2 coseno a coseno b es coseno a más b más coseno a menos b. Y 2 seno a seno b es coseno a menos b menos coseno a más b. Eso tienes que aprender. Pero a mí me va a decir, profe, más identidad. Esto es terrible. Me doy al abandono. Muchas fórmulas, profe. Demasiado. Por eso que no estudio trigonometría. Muchas fórmulas. No las entiendo, profe. Entonces, trigonometría tiene mucha fórmula. Mejor ya no estudio. Geometría tiene mucho teorema. Mejor no estudio. En física y química mejor no hablo. Dejo ese curso, física o química. Literatura tiene muchas horas. Mejor lo dejo. Cuando me di cuenta, me quedé sin cursos. ¿Vas a pensar de esa manera, jóvenes? Claro, claro que no hagas eso. Algunos hacen eso. Dicen, no, descartan cursos. Si se van quedando sin cursos, a veces terminan con un solo curso. Joder, es más, algunos no tienen ya cursos que estudiar. Entonces, no hagas eso. Cuidado. Eso me han dicho algunos. Se les son sus cursos preferidos. Y solamente son dos o tres. Y no, no hagas eso. Tienes que estudiar todo. Aunque un curso no lo domines totalmente, por lo menos sepas lo necesario para el examen. En un caso extremo, pues, ¿no? Al señor Tarraider y Almendra. Sí, Martín. ¿Cuántos son casos de la vida real? Es así, Martín. Algunos piensan así. Van descartando, ¿no? Hace un listado. A ver, ¿qué curso voy a tachar? Dice, ahí, chun, 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 chun. A ver. Y van eliminando dos, tres. Y se quedan con. Estudiar todos los cursos. Obviamente, RV, RM. Pero tienes que estudiar en aquellos cursos que no todos lo hacen. Y así vas a ingresar. Por ejemplo, trigo. Por ejemplo, algunos física. Algunos química. Y así, ¿no? Esa es la lógica. Hacer lo que todo el mundo hace. Y tienes que marcar la diferencia con aquellos cursos que no hacen. Por ejemplo, trigo. Algunos química física. Algunos, pues, aritmética. ¿No? Depende, ¿no? Pero, nuevamente, trigo, química y física son los que algunos no lo hacen, ¿ah? Y yo me quiero rendir con álgebra. Es muy fuerte. No te rindas, Mar del I. Por lo menos rescata lo importante para el examen. Depende, no vas a dominar todo. Pero, por lo menos, lo importante para el examen. Pero no decir, lo eliminamos álgebra. No hagas eso. No seas como él. No caigas en el abandono. Ahí está el mensaje de Nicolás. No hay que ser como él, modicea. Pero recuerdo que mi carrera lleva álgebra. Ah, entonces, con mayor razón, Mar del I. Con mayor razón. No puedes abandonar álgebra. Y hicimos un descarado. Me dijo, yo sé que la verdad es entrar al esfuerzo para que me puedas mantener. ¿Qué es eso, Martín? ¿Qué es eso? No entiendo nada. Yo no puedo con trigo y química. Bueno, Jairo, poco a poco, en el caso mío, en trigo, venía a la full práctica, repasar y sacamos adelante, por lo menos, lo puntual para defenderte en el examen. Pero, abandonarlo, error en trigo y en química. Hacer eso, Jairo. Yo tengo ingeniería, dice Jonathan Ryder. Como hay razón, ingeniería, tienes que estudiar todo álgebra y trigonometría. Yo soy, dice. Yo soy, dice. Es amistad, dice. A ver, ¿qué es esto? Yo voy para medicina, dice Mar del I. La medicina es con todo, Mar del Ia. Así es. Hay testimonios en el chat. ¿Qué temas más vienen? Dice Karol en trigo. Viene identidades, Karol. Identidades, identidades, ángulos verticales. Ley de senos, ley de cosenos. Viene en San Marcos. Así es. Oh, my God, dice Jonathan Ryder. Entonces, pero bueno, volviendo al caso de trigo. Luego, el testimonio de vida que han hecho en el chat. Dando lo que sienten jóvenes con el examen y una serie de cosas que han comentado. En fin, así es. Algún día nos encontraremos en San Marco, dice Mar del I. Patricia se ríe. Entonces, jóvenes, luego el testimonio ha salido. Se han desahogado. Exacto, Patricia. Ha sido una catarsis en trigonometría, ¿no? Que no está mal a veces decir todo lo que sientes, ¿no? Un poco para hacer la catarsis correspondiente. Así es. Ojalá, ¿no? Yo con 1300 ingresos, Jonathan Ryder. Ojo que en las ingenierías van a llevar trigo y álgebra en los primeros siglos en cálculo diferencial integral. O sea, no vas a poder evitarlo. Pero que en los simulacros de evitarlo en trigo casi siempre la respuesta es de 1 o 0. Bueno, en fin. Poco a poco, Jairo. Ah, en las respuestas. Bueno, es imprescindible, Jairo. Eso no, no. No, no tomamos como regla. Eso no necesariamente. Correcto. No vayas a pensar que la respuesta es de 1 o 0. El examen puede ser 1 medio. No, eso es. En fin. Se ha pasado. Es una coincidencia. Nada más. Así es. Aquí Futuros Galenos. Dice Jonathan Ryder. Pero viendo la trigonometría. 2 seno A coseno B. ¿Qué era? Seno A más seno A menos B. 2 coseno A seno B es seno A más B menos seno A menos B. 2 coseno A coseno B es coseno A más B más coseno A menos B. Y 2 seno A seno B es coseno A menos B menos coseno A más B. ¿Cómo recordarlo? Pues acá viene el trama para algunos. Mira, te sugiero hacer lo siguiente. Siempre aparece delante el número 2. Siempre, 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 siempre. Y cae siempre el primer ángulo es A más B y el segundo es A menos B. Casi siempre. Y a restar siempre es primero menos el segundo, primero menos el segundo, primero menos el segundo, ¿correcto? Y al último se le llama caso especial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te lo explico luego. ¿Qué estamos haciendo jóvenes transformados? De un producto a una suma de senos o cosenos. Esa es la idea. Ahora sí te digo. ¿Por qué al último se le llama caso especial? Porque primero se le resta A menos B y luego se le suma. Primero la diferencia y luego la suma es al revés. Y a restar siempre es primer ángulo menos el segundo. Valeria, me preguntaste hace rato si A es mayor a B. Mira, acá también no es una obligación que A sea mayor a B necesariamente. No es una obligación. Pero se sugiere que A sea mayor a B para que me salgan ángulos positivos como sugerencia. ¿Estamos? Entonces, como sugerencia no es una obligación, se sugiere decir, pues, y acá lo voy a anotar para este caso, sí, como sugerencia bastante importante, A mayor a B. Primer ángulo mayor que segundo. Pero no es una obligación. Puede que sea también A menor a B y saldrán ángulos negativos o se operan a A más. Pero se sugiere A mayor a B. ¿Correcto? Ahora, una observación. Seno A más seno B. ¿Cómo era? A ver quién me ayuda. ¿Qué era seno A más seno B? Jóvenes de los intermedios amargos. ¿Qué era? Por favor. ¿Qué era eso? ¿So vale cuánto? ¿So vale? Me respondo nuevamente. Dos. Ya me acostumbré. Dos seno A más B sobre dos. Por el coseno de A menos B sobre dos. Me respondo solo. Yo me hago la pregunta y el profe se responde solo. Listo. Dos seno A más B sobre dos por coseno A menos B. Entonces, ya me respondí, jóvenes. Este es el caso uno, pues, donde suma de senos es llevado al producto. Suma de senos es llevado al producto. En cambio, el caso dos es al revés. El caso inverso. Porque de un producto lo estoy llevando a una suma de senos. Es el caso inverso del anterior. Correcto. Exacto. Jonathan Ryder. Seno A más seno A veces dos. Seno A más B sobre dos por coseno A menos B entre dos. En el caso uno llevamos suma de senos o coseno. En este caso, suma de senos a producto. En cambio, en el caso dos es el inverso. De un producto a una suma de cosenos. En el caso dos es el inverso del caso uno. Es lo contrario. En el caso uno llevamos suma de senos o coseno a producto. Aquí se revestió un producto a una suma de senos o cosenos. Correcto, jóvenes. Y otra cosa más. Acá se suma y se restan los ángulos. Nada más. No va sobre dos. En el caso uno sí era suma y semidiferencia entre dos. Suma. Hemos dicho suma y diferencia entre dos. Era la suma de ángulos sobre dos. Acá era la diferencia de ángulos entre dos. Eso fue en el caso uno. Pero en el caso dos es la suma y la diferencia. En el caso uno es suma y diferencia entre dos. En el caso dos es suma y diferencia nada más. No va sobre dos. Ojo con ese detalle. Me deja entender, jóvenes. Y como esto es tan elemental, ya haré los ejemplos en los problemas o en la full práctica. Ya esto lo dejo, jóvenes, así nada más planteado. El ejemplito lo haremos en la full práctica o en algún problema correspondiente. ¿Correcto? Porque esto es tan elemental, así lo voy a manejar. Voy a dar prioridad al caso uno y en el caso dos lo vamos a reforzar en la full práctica. Todo claro hasta aquí, alumnitos. 12 y 10 para iniciar los problemas. ¿Me han comprendido? Está claro. ¿Me confirman, por favor, alguna duda? Chévere, Brigitte, Mar del IA. Ojo que en 12 no ha. Listo. Mar del IJairo, Enzo. Todo cloro, dice Enzo. ¿Qué es esto, Enzo? Tania Belén. A ver, se emocionan al escribir. Escriban adecuadamente, joven. No se emocionen. Tania, Almendra, Mar del Cielo. Está bien, dice Yamir. Todo chévere, Patricia. No me asustan al escribir, jóvenes. Gracias, Brisa, Patricia y Jonathan. No se olviden que en 2 seno A, coseno B suma de senos. En 2 coseno A, seno B es diferente. Es el senos, en 2 coseno A, coseno B suma de cosenos y en 2 seno A, seno B es diferencia de cosenos. Es intercalado, más, menos, más, menos. Chévere, Brisa. Esto lo vamos a reforzar especialmente en la full práctica. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Vengan a la full práctica. No todos vienen a la full práctica. Si alguien no viene por temas laborales de repente, mínimo observar el video, ¿no? Mínimo. Y con ese momento de practicar ejercicios, vamos directamente a los problemas. Empezamos con la 1. Simplificaré que es seno 5A menos seno 3A entre coseno 3A menos coseno 5. Esta es la fija 1, ¿ah? Algo así les voy a tomar en el examen diario. Que ustedes pasan los 10 puntos, ¿ah? Que pasan los 10 puntitos, joven. Entonces, salvo un examen que hubo algo extraño, ¿no? Ese día apareció un duende, seguro. Sacaron menos de 10. Ustedes deben sacar arriba de 13, inclusive, ¿no? Pero ya que saquen más de 10 conforme, joven. Y eso debería suceder hoy, ¿ah? Yo solo me puedo quedar hasta 2 y 20. Ah, ya, Jonathan, no te preocupes. No te preocupes, Jonathan. Igual revisas el video porque yo extiendo. A veces la clase de la fútbol practica un poquito más para apoyarles, ¿ah? Igual, ya les dije, ya les hablé sobre eso, ¿no? Para que jóvenes darles un mayor enfaix en los problemas de eco. Fija 1. Atención. Atención. Atención, jóvenes. Simplificaré que es seno 5A menos seno 3A entre coseno 3A menos coseno 5A. Miren, algunos alumnos desarrollan de esta manera. Yo he visto, ¿ah? Alguna vez y nunca lo voy a olvidar. Dicen así. Ah, profe, factorizo seno. Ya de frente. Será así, profe. Debe ser así. Instrucción nunca falla. Factorizo seno y va a quedar seno 5A menos 3A. Factorizo coseno y va a quedar, profe, 3A menos 5A, profesor. Y de ahí, profe, de aquí factorizo el negativo. Así desarrollan algunos. Factorizo el negativo en el ángulo y va a quedar 5A menos 3A. Luego, profe, se elimina 5A menos 3A. Y va a quedar, profesor, arriba me queda solamente seno sin ángulo sobre menos cos. De ahí, profe, de ahí se elimina S con S. Ya nada me importa, profe. Y me queda simplemente, me queda N entre menos cos. Así me queda, profe. Ese es mi respuesta. No hay clave. El problema está mal planteado, profe. Me queda N entre menos cos. ¿Correcto? Y para que sepa que yo sé teorías exponentes, acá sería más entre más o menos. 1 entre C sería C a la menos 1. 1 entre 2 sería A o la menos 1. Y acá, jóvenes, destruyen las matemáticas en menos de un minuto. Pasando por encima de Horner, Ruffini, todos los matemáticos unidos. O sea, pregunta. ¿Eso es correcto, alumnitos? ¿Qué opinan? ¿Qué nota merece aquel alumno? A ver, opiniones. Un cero en tamaño de su cabeza. A ver, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Se han emocionado. Bueno, yo le pondría jóvenes por lo menos 0-1, ¿no? 0-1 por la creatividad y el desarrollo. No sé, un punto por ingenio, ¿no? A ver, a ver qué pasó. Se han emocionado, jóvenes. Pero no, porque qué terrible, ¿ah? Qué terrible, jóvenes. Bueno, sale según Jonathan la D. Patricia se ríe. Nicolás dice la D. ¿A dónde están? Yo, dice Patricia, la D. Yo en el básico, dice. Sí. Ojo, ustedes se ríen, ¿ah? Pero estas cositas, una vez me sucedió un alumnito, ¿no? O factorizó seno o coseno. Eso no se puede. Es un error recurrente en algunos que están empezando. Entonces, esto evidentemente es incorrecto. No se hace correcto. Nunca factorizar operadores trigonométricos. Así es Araceli. Así es Patricia. Me pasaba casi siempre, dice. Sucede. No es broma. Es real. Al inicio, por lo que te das cuenta. Se merece un menos 10 por el intento. Pero, ah, lo es Nicolás. Está como menos 10. Se altera. Dicen, se ríen. Yo, D, Tania, Jonathan, Ryan, Nidia. Me pasaba que si siempre. Ahí está, mira. Está aflorando lo que sucedía. Solo por haberlo intentado, dice Nicolás. Entonces, ese es un error recurrente al inicio. Pues ya con la experiencia. Bueno, dices. ¿Cómo hice eso? Pero así se empieza. Entonces, esto no va. No hagas eso, jóvenes. No va. Entonces, ¿qué se maneja en este caso? Mira, tienes que aplicar, obviamente, diferencia de senos numerador y diferencia de cosenos denominador. Eso es lo que debería ser, sí o no. Entonces, eso es lo que vamos a manejar a continuación. De Resolution, recuerda, ahí está la identidad. ¿Qué era seno A menos seno B, profe? ¿Qué era seno A menos seno B? Eso es 2 cosen. Semisuma de ángulos A más B sobre 2. Semisuma de ángulos A menos B entre 2. ¿Y cómo sería el coseno A menos coseno B? Eso es menos 2 en sen. Semisuma de ángulos A más B sobre 2. Por seno semisuma de ángulos seno A menos B entre 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es simple y concreto. Vamos a trabajarlo con esas identidades planteadas. Del dato decimos que E será seno 5A menos seno 3A sobre coseno 3A menos coseno 5A. ¿Qué voy a hacer? Ya me indica José y Marlin las respuestas. Voy acá a trabajar seno 5A menos seno 3A. Y abajito voy a trabajar coseno 3A menos coseno 5A. Eso es lo que voy a hacer nada más. Y acá lo voy a hacer ya mentalmente. Te lo dije en la teoría. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería seno A menos seno B? Es 2 cosen. Semisuma de ángulos, semifrensa de ángulos. Entonces, ¿cómo sería seno 5A menos 1 3A? Con la sugerencia, no obligación, A mayor a B, primer ángulo mayor que el segundo. 5A mayor a 3A de alguna manera. Entonces, ¿cómo sería eso? Reemplazando sería así. Mira, serían 2 cosenos de la semisuma. Voy a detallarlo por esta vez. 5A más 3A sobre 2 por el seno semiferencia. Sería seno primer ángulo menos el segundo entre 2. Sería seno primer ángulo 5A menos segundo ángulo 3A sobre 2. Ahí está en el numerador. Es seno 5A menos seno 3A. Ahí está, verde, verde. Y en denominador, mira, dice coseno A menos coseno B menos 2 en STEM. El coseno 3A menos coseno 5A es, mira. Claro, acá podría buscar jóvenes primer ángulo mayor que el segundo como sugerencia. ¿Correcto? Pero en este caso especial de la diferencia de cosenos, se sugiere hacer al revés. El primer ángulo menor que el segundo. En realidad no interesa el orden, como te digo. Pero si colocamos 3A menor a 5A, sugerencia especial para la diferencia de cosenos, sigue la secuencia. ¿Cómo sería coseno A menos coseno B con coseno 3A menos coseno 5A? ¿Qué sería? Menos 2 en zen. Ahí está, menos 2 en zen. Ahí lo tienes. Ahí está, menos 2 en zen. Ahí estaría menos 2 en zen, jóvenes. Ahí estaría menos 2 en zen, pero la secuencia, ¿cómo es? Primer ángulo más el segundo entre 2, sería primer ángulo 3A más segundo ángulo 5A sobre 2. Por eso no se diferencia, sería primer ángulo A menos segundo ángulo entre B. Primer ángulo A menos segundo ángulo B entre 2. Primer ángulo A menos segundo ángulo B entre 2. Y acá sería primer ángulo 3A menos segundo ángulo 5A sobre 2. Y de ahí vamos a operar. Algo se elimina, creo ahí, ¿no? ¿Qué se elimina, jóvenes? Vamos a seguir operando. Sería 2 coseno 5A más 3A, sería 8A sobre 2. 4A por seno 5A menos 3A, sería 2A sobre 2. Sería A. Acá sería menos 2 seno de 3A más 5A, 8A sobre 2. Seno 4A. Y acá, ojo, cuidado al operar, acá sería seno 3A menos 5A. ¿Esto cómo sería? A ver, esto sería, joven, lo voy a hacer en borrador. Esto sería seno. ¿Esto cuánto sería? Acá lo voy a hacer si quieres. ¿Esto cuánto sería, alumnitos? Seno 3A menos 5A sería seno menos 2A. ¿Sobre 2, sí o no? Ahí sería seno menos 2A sobre 2A. Sería seno menos 2A sobre 2. De ahí se elimina 2 con 2. 2, 2 se ha cancelado y genera, pues, justamente el seno menos A. Ahí está. Por seno 4A por menos 2. Entonces, si lo hago tal cual como está apareciendo ahí, jóvenes, tendrían que aplicar aquí ángulos negativos, sí o no. Hay que aplicar ángulos negativos. Ojo, se elimina 2 con 2. Y M quedaría de esa manera. Mira, M quedaría de esa manera. 2, 2 se elimina. Pero una pequeña pregunta. ¿Cómo era por ángulo negativo, jóvenes, cómo era, por ejemplo, seno de menos A? ¿Se acuerdan cómo era seno menos A, jóvenes? Eso sería, el negativo sale, sería menos seno de A, ¿sí o no? Entonces, en vez de seno menos A, reemplaza por su equivalente, que sería menos el seno de A. Eso sería menos seno del angulito que es A. Y hace el menos 2 con 2. Arriba queda con seno 4A. Seno A sobre, los dos se eliminó. Seno menos A es menos seno A. Y luego, mira, signos A, menos por menos, más. Aquí está el más, se sobreentiende, ¿ah? Por seno 4A, por seno A. Correcto, jóvenes, ten cuidado con los signos, ¿ah? De ahí se elimina seno A, seno A. Y va a quedar solamente coseno 4A entre seno 4A. Es lo que me está quedando. Pero, jóvenes, de frente, identidades por cociente. Que era, por si acaso, era coseno 4A entre seno 4A. ¿Qué era eso, jóvenes? Entonces, eso era cotangente del mismo ángulo 4A. Entonces, por lo tanto, vale cotangente 4A. Y como nos indica Brisa, entonces, a ver, te digo, le muevo a tener gente porque ya. Ah, ya, ok. No, Tami, no te preocupes. Un tema de salud, no hay problema. Igual revisa el video. Pero, claro, estaba solamente Tania. Faltaba alguien que era Tami. Recién llegó Tami. No te preocupes, Tami. Por lo tanto, vale cotangente 4A. Y esa es la D, pues, ¿no? Comunica Valeria. Entonces, en la 1 queda la D. En la 1 queda la D, que es cotangente 4A. Chévere. Ahí está. Faltaba Tania y Tami. Llegó Tami. Entonces, jóvenes. Y eso lo dijeron varios de ustedes, pues, ¿no? Lo dijo Jairo Sinache. Lo dijo José. Mar del Icaro Celeste. Almendra. Bueno, Brisa. Valeria Guadalupe. Córdoba. Ese es el procedimiento. No es para utilizar senón y coseno. Ojo, ¿ah? Hay que hacer transformaciones trigónicas. Tengan cuidado con los signos, ¿ah? Me dejé entender, Arnuitos, la primera. ¿Está claro? ¿Alguna duda en la primera? Porque esta es la fija 1 para su examen de hoy, ¿ah? Así les voy a tomar cosas puntuales para verificación de la teoría. Nada más. La idea del examen de hoy es verificar la teoría. No es más que eso, ¿ah? No es tranquearlos por tiempo, porque son 10 minutos referenciales. La idea es simplemente verificar si están captando la clase. Todo claro hasta aquí. Jonathan, Brigitte, Chévere, Almendra. Los demás, por favor, pronunciarse. ¿Alguna duda? A ver, los demás, a ver, quiero apoyar, ¿ah? Pero también respóndeme si está claro o no está claro para ayudarte. Con los 88 alumnos. Pedro, Luis, Chiara, Tania, Belén. Me dejé entender hasta aquí. Ahí llegó recién a la sala, son 89, ¿ah? Cristo, Almendra, Gerardo, Giuseppe, Martín, Margel. Todo bien, ¿no? Ah, Chiara, ¿no? Chiara. Ya te descubrí, Chiara. Listo. Gracias, José, Margot, Alessandra, Tania, Belén. ¿Por qué se fue el signo? Me dice Carlos Celeste. Carlos, Carlos, ¿a qué te refieres? ¿Cuál signo? A ver, Alejandra, Maricielo, Stephanie. Acá me parece, ¿no? A ver, a ver, puntualmente. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Porque eso fue el signo. Y has borrado tu mensaje, creo. José, todo claro. Claro, me hiciste la pregunta. Lo has borrado, ¿no? Ah, en la multiplicación. Ah, ya. Creo que te refieres a esto, Carol. Al seno de menos a, ¿te refieres? ¿A eso te refieres, Carol? ¿Me confirmas? ¿A eso te refieres, Carol? Sí, ah, ya. Seno menos a es menos seno a, ¿sí o no? En denominador estaría quedando, mira, Carol, estaría quedando menos, bueno, el 2, 2 se fue, estaría quedando menos seno 4a, estaría quedando menos seno 4a. Menos. Menos. Voy a repetir la siguiente para tomar la captura. Ah, ya. Alguien pueda tomar, puede pasar las capturas de la teoría, Tamiya, por favor, porque el lápiz ya lo he borrado para que Tamiya tenga todo el panorama. Tome. Podrían pasar las capturas de la teoría del caso 1 y caso 2, por favor, para Tamiya. A ver, solidaridad. Correcto. Y tú, mira, te explicaba, Carol, Celeste, acá estaría quedando menos seno de 4a, ahí está, y te apoyaron, Tamiya. A ver, caso 2 también, si pudieran para Tamiya, sería menos seno 4a, y este seno de menos a sería menos seno a, ¿sí o no, Carol, Celeste? Sería menos seno de a, menos seno de a. Y luego, Carol, sería, mira, menos por menos más, ¿sí o no? Menos por, pero falta el caso 2a, pasa en el caso 2a, Tamiya también, solo es el caso 1. A ver, y quedaría, claro, sería menos por menos más, el más se sobreentiende, entonces quedaría seno 4a por seno a, no más. Por eso queda bajito, seno 4a, seno a, se elimina seno a, y coseno 4a entre seno 4a es cotangente 4a. Correcto, Carol, Celeste, esa era la consulta, ¿me has entendido? En los signos nada más, menos por menos más, el más se sobreentiende. Correcto, Carol, no sé si te puede haber apoyado. Ahí está Tamiya, también tus amigos son solidarios, ¿ah? Te han pasado el caso 2, el caso 1, todo ahí te han apoyado al toque, Tamiya, y con el lápiz virtual. Carol, me dejé entender, Carol, para... Seguirte, Carol, no sé si era la respuesta, la consulta, tu pregunta, ¿has entendido? Listo, Carol, Celeste, entonces voy a seguir avanzando, chévere. Gracias, Tamiya, gracias, Carol, por preguntar. Tomen la captura, 1, 2, 3, 4, 5, borramos. Y pasamos, mira, de manera conveniente para llegar a un problema de eco, voy a pasar a la número 3, de manera pertinente. Si seno teta entre seno 5teta es un quinto, A, Y, M, que es tangente 3teta por tangente 2teta. Mira, ¿qué hacemos acá, jóvenes? Resolution, miren, del dato, miren, ¿qué voy a hacer acá? Seno teta entre seno 5teta es un quinto del dato. Y acá hay dos caminos, ¿ah? Camino 1, llevar a seno 5teta, tres caminos inclusive, ¿ah? Acá, camino 1, tangente, colocar seno entre coseno, por tangente, coseno entre seno, por 2, por 2, y aplico el caso 2 de las transformaciones, manera 1. Manera 2, colocar, jóvenes, este angulito teta como 3teta menos 2teta y 5teta como 3t más 2teta y hacerlo por compuestos también. Y manera 3, más rápido, transformaciones caso 1. Eso es lo que voy a hacer. Y para transformaciones caso 1, voy a trabajarlo de esta manera. Mira, mira, voy a aplicar proporciones de aritmética. Atención. A ver, desde aritmética me van a decir, joven, si tienes acá A entre B igual a C entre D mediante la propiedad de las proporciones. Mira, hacemos aritmética en trigo, increíble, ¿ah? No. ¿Quién pensaría? Mira, A entre B igual C entre D. Acá vas a sumar de abajo hacia arriba. Si sumas de abajo hacia arriba, ¿cómo sería? B más A. Restas de abajo hacia arriba sería B menos A, ¿sí o no? Al otro lo hace lo mismo. Sumas de abajo hacia arriba sería D más C. Restas de abajo hacia arriba sería D menos C. ¿Cómo deben ser ambas, jóvenes? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo deben ser ambas? Dime. Deben ser iguales aplicando la propiedad de las proporciones. El famoso PPP, propiedad de proporciones, ¿correcto, jóvenes? Estoy aplicando proporciones y ya lo manejo. Esto es como si fuera A entre B igual C entre D. Entonces, sumas, restas. Suma, restas y lo igual. Entonces, voy a aplicar las proporciones de aritmética. Exacto, al menos deben ser iguales. Te sumo de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo sería? De abajo hacia arriba siempre, en este caso, ¿ah? De manera conveniente. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Suma sería seno 5 teta más seno teta. Y restas de abajo hacia arriba será seno 5 teta menos seno teta. O sea, en sumas de abajo hacia arriba será 5 más 1. Resta de abajo hacia arriba será 5 menos 1. ¿Cómo deben ser ambas, jóvenes? Deben ser iguales. Según más le queda la D con duda y brisa la D. ¿Y por qué el resto de abajo hacia arriba? Para buscar primer ángulo mayor que el segundo. Primer ángulo mayor que el segundo, como sugerencia, no es una obligación. Y miren, de ahí ya apareció lo conocido, según brisa la D, aunque lo dicen con duda, madre y brisa. Y recuerda, joven, las identidades. Que era seno A más seno B es 2 en cos. Seno A más seno B, eso es 2 en cos. Semisumas de ángulos, semidiferencias de angulitos. ¿Y cómo sería también seno A menos seno B? Eso es 2 cosen. Semisumas de ángulos, semiferencias de angulitos. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahí. De aquí, miren, voy a aplicar, utilizando seno A más seno B, voy a aplicar seno 5 teta más seno teta. Con 5 teta mayor a teta, primer ángulo mayor que el segundo. ¿Cómo sería, jóvenes? Vamos a reemplazar. Estaría quedando así, mira. A ver, mentalmente, ¿ah? Seno 5 teta más seno teta es 2 en cos. Mentalmente, 2 en cos. 5 teta más teta, 6 teta sobre 2, 3 teta de frente, ¿ah? Por coseno sin diferencias, primer ángulo menos el segundo entre 2, sería coseno primer ángulo, 5 teta menos segundo ángulo teta, que es 4 teta. 5 teta menos teta es 4 teta sobre 2. Ahí está, coseno 2 teta. Y ahí es en el numerador, suma de senos. Ahora, en denominador, voy a aplicar, jóvenes, es la diferencia de seno. ¿Cómo sería seno A menos seno B? Es 2 cos. Semisuma, semiferencia de los ángulos. ¿Cómo sería seno 5 teta menos 1 teta? Utilizando primer ángulo mayor que el segundo. ¿Cómo sería eso? ¿2 cos, si o no? Ah, eso debe ser 2 cos, ahí está. Semisuma mentalmente será, pues, 5 teta más teta, 6 teta sobre 2, 3 teta. Por ser un semiferencia, restar es primer ángulo menos el segundo entre 2, será primer ángulo 5 teta menos segundo ángulo teta sobre 2, será 5 teta menos teta, 4 teta sobre 2, 2 teta. Y al otro lado me estará quedando, ¿cuánto? Ya salió esto, jóvenes, 5 más 1 sobre 5 menos 1. De ahí se elimina algo seguro. ¿Qué se elimina, jóvenes? El 2, sí o no. Pero no el 2 del ángulo A, sino el 2 del coeficiente. Te va a quedar de seno 2, 3 teta, coseno 2 teta sobre coseno 3 teta, seno 2 teta, y el 5 más 1, 6, 5 menos 1, 4. Jóvenes, voy a hacer identidades por cosiendo. Vienen que sale la D, según el chat. ¿Qué era seno 3 teta entre coseno 3 teta? ¿Qué era, jóvenes, identidad por cosiente? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Eso es tangente 3 teta. Y dime, identidad por cosiente también. ¿Qué era, alumnitos? ¿Qué era coseno 2 teta entre seno 2 teta? ¿Qué será, jóvenes? Eso es con tangente 2 teta, sí o no. Muy bien, Brisa, es tangente 3 teta al inicio, y coseno 2 teta entre seno 2 teta es con tangente 2 teta, igual a mitad, mitad, 3 medios. Mitad de 6, 3, mitad de 4 es 2. Claro, es cotangente 2 teta. Muy bien, Brisa, y tangente 3 teta. Pero, jóvenes, resulta, pues, entonces, resulta lo siguiente. Por lo tanto, resulta, jóvenes, ¿quién es tangente 3 teta por cotangente 2 teta? Tangente 3 teta por cotangente 2 teta es justamente la expresión M, sí o no. Entonces, M, lo que te piden, será definitivamente 3 medios. M vale 3 medios. Ajá. Profe, M vale 3 medios. Y la respuesta, ¿cuál es entonces? Sale la clave y la de. Sale la de que es 3 medios. Sale la de nada más. O sea, si lo hago por el caso 1, aplico proporciones, y ahí lo voy manejando. ¿Me han entendido, jóvenes, la número 3? Sobre el caso 1, está claro. 1 de, 2 de, 3 de. Ah, bueno, yo hasta no me acuerdo cuánto era la 2, pero lo revisan. Si todo sale de, es coincidencia, no es propiedad, ¿ah? No digas propiedad, profe, todo sale de. No, no, a ver. Mar de Lisale, la de, no lo dudes. Brisa, la de, tampoco lo dudes. Nicolás, Maricielo, dijeron la de. Jonathan también. Todo claro, Brigitte, Araceli, Giuseppe. Ahí está, Giuseppe, sale la de. Nunca dudé. Diosito es la clave. Dice, ok, Martín. Bueno, hay que estudiar nada más Martín. Simple como eso, pero también complicado para algunos estudiar, ¿no? La palabra estudiar le genera urticaria. En fin, hay que repasar, ¿ah? Gracias, Martín. No es dudado, chévere. Gracias, Almendra, Tamiya y Mar de Lisale. Gracias, Maricielo, ¿ah? Pues simplemente eso, pues hay que aplicar proporción. Entonces, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Otro más, pasamos a otro más. Jóvenes. ¿Y cómo sería la 6? Ah, ya. Te voy a tomar como la 1 en dos problemas aplicativos, jóvenes. Entonces, la fija 1 vale por dos problemas. Ya la fija 1 vale por dos problemas. Y esta es la fija 2. Algo así les voy a tomar en un problema. Fija número 2. Fija 2. Y en la fija 2, miran lo que voy a hacer, ¿ah? Siendo teta 11 grados 15 minutos, evalúe B doble que seno teta más seno 2 teta más seno 3 teta sobre coseno teta más coseno 2 teta más coseno 3 veces el ángulo teta. Miren, ¿qué voy a hacer? Atención, ¿ah? Cuando hay varios senos, varios cosenos, se toma de 2 en 2. Tip. Cuando hay varios senos, varios cosenos, tomo de 2 en 2. Pregunta para el chat. Cuando hay varios senos, varios cosenos, ¿qué hago? ¿Tomo de 2 en 2 o de 3 en 3? ¿Cómo se toma? A ver, tip. Tip, anótalo. ¿Cómo se toma? Voy a tener que editarlo, ¿ah? Se toma de 2 en 2. Se toma de 2 en 2. Es el tip. Es el tip. Es el tip. Correcto. De 2 en 2. Ahí está. Yo también voy a editar, ¿ah? Y voy a reaccionar a mi comentario. Se toma de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, acá también, alumnitos, tenemos W seno teta más seno 2 teta más seno 3 teta entre coseno teta más coseno 2 teta más coseno 3 teta. ¿Qué voy a hacer ahí? Vamos a escribir de esta manera. W será seno de, a ver, siguen con la reacción. Seno teta más seno 2 teta más seno 3 teta sobre coseno teta más coseno 2 teta más coseno 3 teta. ¿Correcto? Me han seguido con varios likes ahí, ¿ah? Ahí está. Varios likes ahí, jóvenes. Ya recibió 7 likes adicionales. Siguen aumentando, ¿ah? Entonces, jóvenes, mira, es el tip. De 2 en 2 no se olviden. Entonces, acá vamos a agrupar a 2 en 2. Ahora, si tú agrupas de repente, alumnitos, la primera con la segunda te va a salir un poquito tedioso. Vas a tener problemas al factorizar. Si tú agrupas la segunda con la tercera, también te vas a enredar un poquito de repente, aunque... Podrías hacerlo, pero te vas a enredar un poquito. Sale más rápido, jóvenes, si yo agrupo de esta manera. Mira, atención, acá tienes que hacer varios intentos. O sea, vas a agrupar primero juntando este seno 3 teta como segundo término. Y este más seno 3 teta lo vas a colocar como último término. Vas a agrupar. Y el seno 2 teta lo vas a apartar. El seno 3 teta lo coloca como primer término. Reagrupa el seno 2 teta como primer término. Y vas a agrupar de manera puntual al seno 3 teta más el seno 3 teta. Vas a agrupar el seno 3 teta más seno 3 teta. Lo agrupa nada más. Que al agrupar de esa manera, ahí vas a poder recién factorizar de manera rápida. Tienes que hacer tres intentos. O sea, descartas uno, descartas el otro. Y a la tercera va la vencida, agrupando seno 3 teta. El último con el primero más seno teta. Y el central lo colocas al inicio. Abajo también voy a agrupar de manera similar. Este coseno 2 teta lo vas a apartar. Y este coseno 2 teta ahora lo coloco como primer término. Y vas a agrupar, por si acaso, este coseno 3 teta más coseno 3 teta. Lo vas a agrupar al último. Ahí está, coseno 3 teta más coseno 3 teta. De tal modo que el coseno 3 teta ahora es segundo término. Más coseno 3 teta ahora es último término. Y coseno 2 teta será primer término. Y si lo agrupo de esa manera, mira, ¿qué aparece? Suma el seno, suma el coseno, ¿sí o no? Primer ángulo mayor que el segundo. 3 teta es mayor a teta. Correcto. Ya tengo muchas reacciones. A ver. Según Marder dice 6. No sé si está bien, pero me salió esa alternativa. Vamos a ver ahorita Marder, ¿ya? Ahí vamos a ver. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Recuerda la teoría. Otra vez que era seno A más seno B es 2 en cos. Semisuma de ángulos, semifrencia de ángulos. ¿Cómo es coseno A más coseno B? Dos cos cos. El caso más sencillo. Parecen puros cosenos. Dos cos cos. Semisuma de ángulos, semifrencia de ángulos. Eso es lo que voy a hacer acá. En suma de senos. O sea, con seno A más seno B lo vas a utilizar definitivamente en seno 3 teta más seno teta. Y utilizando coseno A más coseno B vas a utilizar y vas a aplicar coseno A más coseno B en coseno 3 teta más coseno teta. Ahí lo vas a utilizar de esa manera. Entonces, B doble será así. Mira, B doble será seno 2 teta más. Jóvenes. A ver, ¿cómo era seno A más seno B? Condición primero ángulos mayor que segundo. Claro, 3 teta mayor a teta. Entonces, ¿cómo es seno 3 teta más seno teta mentalmente? ¿Qué sería? Sería 2 en cos. Semisuma mentalmente. 3 teta más teta. 4 teta sobre 2. 2 teta. Coseno de semifrencia sería. Primero ángulos menos el segundo entre 2. Sería coseno de 3 teta menos teta. 2 teta sobre 2. Será coseno teta. Y en denominador va a quedar el coseno de teta que lo dejamos. Y acá, atención, utilizando coseno A más coseno B, ¿cómo sería coseno 3 teta más coseno teta? Y hasta el primer ángulo mayor que el segundo como sugerencia, entre coseno 3 teta más coseno teta es 2 coscos. 2 coscos. A ver, la semisuma será 3 teta más teta 4 teta sobre 2. 2 teta. Coseno de semifrencia se resta el primer ángulo más el segundo entre 2. Será coseno. Primer ángulo 3 teta menos segundo ángulo teta sobre 2. ¿Cómo sería eso? 3 teta menos teta 2 teta sobre 2 mentalmente. ¿Cómo será? Coseno teta. Arriba es lo mismo. 3 teta menos teta 2 teta sobre 2 es teta. Arriba. Acá semisuma 3 teta más teta 4 teta sobre 2 2 teta. Y abajito también 3 teta más teta 4 teta sobre 2 2 teta. La semisuma y la semifrencia hay que desarrollarlo mentalmente. ¿Qué está claro, jóvenes? De esa manera nada más. Todo bien, ¿no? Pregúntenla. Y ahora, si hago eso, voy a tener que factorizar. ¿Qué factorizo? Lo que se repite. ¿Qué se repite por acá? Ah, mira, se repite seno 2 teta. Factorizo seno 2 teta. ¿Qué se repite por allá? Coseno 2 teta. Entonces, lo factorizo a coseno 2 teta. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, B doble será. Factorizando seno 2 teta por acá, me va a quedar el 1. Factorizo seno 2 teta, me va a quedar más 2 coseno 3 teta. Ahí está, jóvenes. Araceli me dice, profesor, ¿y qué es lo que manda la grupa de 2 en 2? Allá estoy agrupando el seno 3 teta más seno teta. Si hubiera 5 senos, agrupa de 2 en 2. Si hay 3 senos, de 2 en 2. Este seno 3 teta más seno teta, de 2 en 2. De eso me refiero. Y seno teta, pues, queda solito porque no hay otro seno para operar. Si hubiera 4, agrupa de 2 en 2. Si hay 3, agrupa de 2 en 2. Me refiero a agrupar este con el segundo. Ahí va, de 2 en 2. Y después de seno teta más seno 3 teta, también podría ser Araceli. Pero ahí te va a generar, mira. Es lo que estoy haciendo, pues, Araceli. Es seno teta más seno 3 teta. Ah, en el sentido contrario. O sea, puede ser los seno teta más seno 3 teta, también. Solo que iban a aparecer ángulos negativos. Pero lo que estoy haciendo, mira, Araceli, es seno 3 teta más seno teta. Bueno, tú las colocó al revés. Seno 20. Ah, ya, ah, ya, te has confundido. Seno 2 teta más seno 3 teta. Sí podría ser, pero ahí va a generar, mira, 5 teta medios. Teta medios. Entonces, acá tienes que hacer un seno doble, ¿no? Seno mitad o seno mitad. Entonces, también sale. Pero vas a operar un poquito más. Pues, se conviene tomar el seno. ¿Y cómo hago para evitar eso? Araceli. Ah, tienes que hacer intentos. Pues, pruebas. Que la suma te salga números enteros, preferentemente. Si yo tomo la primera con la segunda, va a generar, mira, teta y 3 teta medios. Evita las fracciones. Toma segunda y tercera, va a generar 5 teta medios, teta medios. De evitar las fracciones. De evitar las fracciones, trabaja primera con la tercera. Sumando, sería 2 teta, restando sería teta nada más. ¿Correcto? ¿Está claro? O sea, busca, hay que probar, ¿no? Y busquen preferentemente que los ángulos sean enteros, no que sean fracciones. Listo, Araceli. Muy buena acotación. Entonces, mira, de aquí, jóvenes, factorizo seno 2 teta y va a quedarte 1 más 2 coseno teta. De aquí, factorizo coseno 2 teta y te va a resultar 1. Factorizo coseno 2 teta más 2 coseno teta. Y miren, de ahí, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Quién se elimina? Se elimina 1 más 2 coseno teta y va a quedarte simplemente, va a quedarte B doble seno 2 teta entre coseno 2 teta, B doble tangente 2 teta, B doble tangente 2 teta nada más. Y de ahí se reemplaza teta y ya se acabó este problema. Pero acá, antes de seguir avanzando, te voy a dar un tip, miren. Jóvenes, te voy a dar una realidad práctica. Cuando hay número impar de senos, número impar de coseno, como 3 senos y 3 cosenos, y la misma razón aritmética en los ángulos, más teta 2 teta, más teta 3 teta, más teta 2 teta, más teta 3 teta. Y yo me acuerdo en presencial, les decía en pizarra, jóvenes, tapen los extremos. Y le llamaba regla de manos, ¿no? En la pizarra, les decía tapen los extremos, pero no estamos todavía en presencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, jóvenes, simplemente aplicar el método borrando los extremos con el lapicito virtual. Pues mira, borra los extremos. Y esa es la respuesta. Seno 2 teta entre coseno 2 teta, ¿qué es tangente 2 teta? Seno 2 teta entre coseno 2 teta, ¿qué es tangente 2 teta? Y ya directamente. Y la demostración es tal como lo estamos viendo. ¿Me dejo entender, jóvenes? A ver, si me han entendido, a ver, ¿cómo sería este ejemplito extremo? Con esto, el examen lo hacen rapidísimo. ¿Cómo sería, jóvenes, seno de, digamos que sea de alfa, más seno de 3 alfa, más seno de 5 alfa, ahí te lo voy a aclarar Martina, más seno de 7 alfa, más seno de 9 alfa, más seno de 11 alfa. Más seno de 13 alfa. Patricia, ¿qué dice? No entiendo, dice Patricia. Sobre coseno de alfa, para que nunca se olvide, más coseno 3 alfa, más coseno de 7 alfa, más coseno de 9 alfa, más coseno de 9 alfa. Coseno de 11 alfa, ya me está asustando. Dice, no te asustes, madre, más coseno de 13 alfa. Debí desayunar, mi mente. No, 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 está reaccionando el chat ante mi super ejemplo. Miren, te lo dije, a ver, a ver, si me han entendido, a ver, ¿cuánto es la respuesta de esos jóvenes? A ver, ¿quién me dice? Si me has entendido lo que hice acá, tapar los sistemas, colocando el número impar de senos, número impar de cosenos, y la misma razón animética en los ángulos, el número y denominador, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, ahí me dice brillita, tangente de 7 alfa, está mi madre del brillir, vamos a ver, miren, jóvenes, hay número impar de senos, claro que hay 3, 6, 7 senos, abajo también hay 3, 6, 7 cosenos, y la misma razón animética en los angulitos, claro. Pero, más 2 alfa, 3 alfa, más 2 alfa, 5 alfa, y así, acá también más 2 alfa, 3 alfa, más 2 alfa, 5 alfa, y así. Cuando eso pasa, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué haces? Borra los extremos, borra los extremos, y solamente en el central estaría la respuesta, sí o no, acá estaría la respuesta. Borra los extremos, y ahí estaría la respuesta. ¿Qué es senos, 7 alfa, entre cosenos, 7 alfa? Muy bien, ¿qué es? A, al ojo, es la tangente 7 alfa. Muy bien, Jairo, Sinache, que no había desayunado, pero igual, Brisa, es tangente 7 alfa. ¿Y cómo lo demuestro? A ver, tomas la primera con la última, la segunda con la penúltima, y vas agrupando así abajo también, primera con la última, y segunda con la penúltima, y segunda con la penúltima, y sigues agrupando, ¿correcto? Por ejemplo, a tu amigo, no sé, a tu mejor amigo, tu mejor amiga, por ejemplo, reta a tu amigo, ¿ah? Mira, dale a tu amigo 45 cosenos, 45 cosenos, y coloco una razón arimétrica, le dices, te doy 30 segundos, saca al ojo la respuesta, a ver si lo puede ser. Pero él va a agruparse uno de dos en dos, y dice, no, me doy el abandono, pero tú ya sabes el secreto, ¿ah? Borra los extremos, y en el central está la respuesta, por eso, seno 7 alfa, entre seno 7 alfa, y sángeles 7 alfa. Mientras tu amigo está trabajando primera con la última, segunda con la penúltima, y así, joven, tú ya tienes la respuesta hace rato. Y muy bien, ¿ah? Entonces, entonces, a ver qué pasa, ha reaccionado, esto me conmueve, ¿ah? Y ya respondí, Araceli, Martín, ¿siempre será la del medio o Solave? Siempre va a ser Martín el del medio, siempre, cuando hay número impar de seno, número impar de cosenos. Y la misma razón aritmética en los angulitos, número 8, denominador, siempre va a ser lo del medio, Martín, ¿ah? ¿Correcto? Ahí está Patricia, ahí dice, Marley ya me está asustando, debí seriamente ya murió, Jairo dice. Muy bien, Brigitte, tangente 7 alfa, no lo dudes, muy bien, Nicolás, no dudes, tangente 7 alfa, igual, Tania, Marley, Brigitte, excelente, Almenda, seno 7 alfa, en el coseno 7 alfa, muy bien, Patricia, muy bien, Jonathan, Brisa, José, Jairo, Sinache, Adriana también, tangente 7 alfa, Almenda, que está al borde del shock, reto a mi amigo y él me dice, no sé, el que estudiar es tú, no yo, pero tu amigo, supongo que tienes amigos que estudian, Martín, ¿no? Si no, si tu amigo no estudia, bueno, es igual tu amigo, se le respeta, pero supone que tus amigos están estudiando, ¿no? Se supone, en general. Ah, no, es una salida, una salida rápida, Marley, un trucazo, como dices, ¿ah? Esta información es muy valiosa, claro, con eso sale. Pensá, pensáis, ahí está Ricardo, apareció Ricardo ahí en el chat. Esto vale millón. Esto ocurre cuando una profesión aritmética es impar. José, eso es cuando la profesión aritmética puede ser, de repente, 2 alfa, 4 alfa, 6 alfa. Correcto, puede ser con números impares o con números pares, pero tiene que ver la misma profesión aritmética en los ángulos. Correcto, en el numerador y denominador. Correcto, José. Ahí funciona esta reglita práctica. Correcto. Obviamente es la sugerencia hacerlo de esa manera. Correcto, José. Me dejé entender. Esos amigos, a ver. Bueno, Patricia, ¿qué te puedo decir? José, me dejé entender. Entonces, por ahí lo vas manejando, por ahí lo vas manejando nada más. ¿Está claro, alumnitos? Eso es cuando hay número impar de seno psicógeno. Por ahí van a decir, profe, ¿qué pasaría cuando son pares? Bueno, hay más cositas, pero ya no. En fin, esto lo hago así para que tomen en cuenta. Lo importante es agrupar de 2 en 2. ¿Está claro, alumnitos? ¿O me confirman, por favor? Porque algo de eso les voy a tomar en el examen. Nadie va a resolver seguro. Al ojo el problemita con la observación planteada. ¿Está claro, jóvenes? Me dejé entender, José. Le he respondido, ¿ah? Todo clarita, Anía, ¿no? José, esa era tu consulta, ¿no? ¿Me confirmas? Listo, Brigitte. Wow, Enzo, a ver. O sea, se les saca tangente a todos y los veo así. Repetir, me dicen por ahí. Me asusté, Almendra, dice. Mira, la idea es que aparezca, atención. A ver, creo que alguien me preguntó por ahí. Cuando hay número impar de senos, como 3 senos y 3 cosenos. Acá, José, mira, te lo explico. Mira, para este caso, cuando hay número impar de senos, 3 senos o 3 cosenos, y una progresión aritmética en los ángulos, más teta, 2 teta, más teta, 3 teta, o más teta, 2 teta, más teta, 3 teta, José, borra los extremos siempre. Y el central siempre es seno 2 teta, en el coseno 2 teta, esa es la tangente 2 teta. ¿Correcto, jóvenes? Me dejé entender, José. Y en los ángulos puede ser alfa, 3 alfa, 5 alfa, puede ser 2 alfa, 4 alfa, 6 alfa, 8 alfa. Puede haber impares de alfa o pares de alfa. Eso no interesa. Tiene que haber una progresión aritmética en los angulitos. Por resto, Enzo, me dejé entender. José, no sé si te podría ayudar. Tiene que haber número impar de senos, número impar de cosenos. Y la misma razón aritmética en los ángulos, que puede ser alfa, 3 alfa, 5 alfa, 2 alfa, 4 alfa, 6 alfa. Puede ser 3 alfa, 6 alfa, 9 alfa, de 3 en 3, en fin, ¿ah? Si hay un impar, los extremos se van. Exacto, si hay número impar de senos y cosenos, los extremos se van. Así es, ya, mire, los extremos se van. ¿Correcto? ¿Me deja entender? Le voy a seguir avanzando, ¿ah? José, no sé si, bueno, estoy tratando de ayudar, aunque el internet a veces es complejo, José. Igual tienes el video para repasarlo, ¿ah? Igual me preguntas. ¿Está claro, Yamir? Chévere. Listo, José. Yamir, está claro, los extremos se van cuando hay número impar de senos. Entonces, borramos. Y luego, jóvenes, si solo hubiera impar en el numerador, también no. No, tiene que ser número impar, numerador, número impar, denominador. Tres senos arriba, tres cosenos abajo. Tiene que ser así. No puede ser que haya tres senos arriba y dos cosenos abajo. ¿Correcto, Yamir? ¿Me dejo entender? Pero en este caso, está claro, Yamir, ¿no? Chévere, ¿ah? Tiene que ser tres senos arriba, tres cosenos abajo. Entonces, ahora, en este plomita falta algo más todavía. ¿Qué es B doble? Tangente 2Z. ¿Pero Teta cuánto es? Teta es 11 grados 15 minutos. En vez de Teta, reemplaza por su equivalente, que sería 11 grados 15 minutos. Entonces, ¿cómo sería eso, jóvenes? Reemplazando B doble será. Mira. ¿Cómo sería, en vez de Teta, colocar 11 grados 15 minutos? ¿Cómo sería? Acá sería, entonces, ¿cuántos, jóvenes? Voy a hacerlo por aquí. B doble sería tangente de dos veces Teta. Pero Teta, ¿quién es? Es 11 grados 15 minutos. Ahí sería B doble. Sería tangente de dos por 11 grados 15 minutos. De ahí, ese dos, obviamente, distribuye por acá, distribuye, distribuye. Y B doble sería tangente de dos por 11 grados 22 grados. Dos por 15 minutos es 30 minutos. Bueno, el más se sobreentiende. Aquí está. Ahora, ¿cómo sería tangente de 22 grados 30 minutos? Ahí le voy a aplicar, jóvenes, la clase entre dos. Recuerda la identidad. ¿Te acuerdas lo que vimos en ángulo mitad? Lo vimos el lunes, ¿ah? Que era, jóvenes, tangente de Teta medios, identidad racionalizada. ¿Qué era? Eso era cosecante doble. Teta medios, Teta. Menos cotangente doble. Teta medios, que es Teta. Debajo de ese enfoque, tangente de Teta medios, cosecante doble, menos cotangente doble. ¿Cómo sería también, jóvenes, tangente de 22 grados 30 minutos? ¿Cómo sería, jóvenes? Eso sería, pues, cosecante el doble. Aquí lo voy a hacer. Sería el doble de 22 grados 30 minutos. Menos cotangente doble. Sería doble de 22 grados 30 minutos. Sería el doble de 22 grados. Sería el doble de, sería el doble de 22 grados 30 minutos. Sería el doble. ¿Te acuerdas? Lo vimos el lunes a ángulo mitad. Entonces, alumnitos, ¿cómo sería esto? Acá lo voy a detallar al costadito. Esto sería, ¿cuánto? Sería cosecante. A ver. Jóvenes, ese 2 distribuye, ese 2 distribuye y distribuye. Acá también el 2 distribuye y distribuye. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Voy a hacer solamente un doble, ¿ah? Por acá. ¿Cómo sería el doble de 22 grados 30 minutos, jóvenes? ¿Cómo sería, por favor? Ya me dan la respuesta por ahí. El 2 distribuye. Voy a extender la clase un poquito, ¿ah? Hay que hacer un deco todavía. De 2 por 22 grados, ¿qué es? 44 grados. Doble de 30 minutos, ¿qué es? Será 60 minutos, correcto, jóvenes. Acá se entiende. Oye, ya está tangente de 2 teta. No me acordaba de la anterior clase. Ah, ya. Claro, hay que hacer la anterior clase. Ahí, Jairo. Entonces, aquí se entiende que está sumando. Aquí está sumando. Y, jóvenes, ¿qué es 60 minutos? Eso es, no me digas una hora. Es un grado si es decimal. Y 44 grados, ¿qué es más un grado? Eso es 45 grados, correcto, jóvenes. Ya de frente. Acá voy a colocar la respuesta prácticamente. Entonces, debe doble, será cosecante de doble, 20 grados con 30 minutos, ¿qué es? Cosecante de 45 grados. Ahí está. Menos cotangente de doble, 20 grados, 30 minutos, ¿qué es? Cotangente de 45 grados. Ya de frente. Pero cosecante de 45 grados, ¿cuánto es? Eso es raíz de 2 menos cotangente de 45 grados, que es 1. Entonces, me doble raíz de 2 menos 1. Y la clave es avión. Entonces, por lo tanto, me doble es la clave avión, raíz de 2 menos 1. Y esa es la respuesta de aquel problema. Me han entendido. Hemos escarbado bastante sobre la dosa, agrupado de dos en dos. Esa es la sugerencia. ¿Está claro, alumnitos? Sale a Valeria, Mari, Cielo, sale a... Llegué hasta la tangente. Este no me va a acordar la clase entera. Si hay que repasar la clase entera, Jairo, 45 grados Tania, sale a... 45 grados José, sale a... Todo claro, Araceli, ¿no? Chévere, ¿ah? Ahí los demás para hacer un deco así puntual, ¿ah? Un deco donde vamos a repasar todo. Entonces, me ahorroco 26 segundos. Ahí se llama Mir. Lito. Y ahora, Araceli, Yamir y Almeida. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Ateniendo las consultas de ustedes, ¿ah? Y para cerrar la clase, alumnitos, vamos a desarrollar este deco. Miren. Lo que viene ahora en San Marcos. Puntualmente, ¿ah? A ver, deco, deco. Así puntual, joven. Para cerrar la clase y luego tomarles el examen diario. Así puntual. Mira, es uno de tipo deco. Atención. Ahora sí viene en San Marcos la 7. Dice, un automóvil recorre tramos restilíneos consecutivos cuya distancia son seno 4 grados kilómetros, seno 8 grados kilómetros, seno 12 grados kilómetros y seno 10 grados kilómetros. Si de kilómetros es la suma de las distancias recorridas, dice, determine el valor de esa expresión. 500 por 4 son 10 grados, seno 4 grados, seno 2 grados sobre B. Mira, ¿qué hacemos acá, alumnitos? Atención. Jóvenes, sea de kilómetros en la suma de las distancias recorridas. Voy a considerar, jóvenes, ese tramo restilíneo en forma de repente horizontal. No interesa. Puedo colocar también en forma inclinada. Ahí está. En fin. Un automóvil recorre tramos restilíneos consecutivos, o sea, uno a continuación del otro consecutivos, cuyas distancias son. Cuyas distancias son. ¿Cuáles son esas distancias, jóvenes? Cuyas distancias son cuáles. Cuyas distancias son. De manera muy referencial son. El seno 4 grados kilómetros. El seno 8 grados kilómetros. El otro será jóvenes. El otro será, pues, seno 12 grados kilómetros. Esto será seno 12 grados kilómetros. No se vayan, ah. Voy a seguir avanzando. Esto es importante. No dice 12 grados kilómetros. Que, ojo, en San Marcos viene identidades. Estos temas vienen en San Marcos. Todo está en kilómetros. Ya no lo escribo, ah. Y sea de kilómetros la suma de las distancias recorridas. Entonces, pasó José. Esto es de kilómetros. La suma de las distancias recorridas. Todo esto será de kilómetros. Todo esto será definitivamente de kilómetros, que sería la suma de las distancias recorridas. Voy a colocar solamente de, se entiende que está en kilómetros. De kilómetros la suma de las distancias recorridas. Termina esa expresión. ¿De qué hacemos ahí, jóvenes, ah? Se me vayan, ah. Con los alumnitos, con los 81 guerreros, ah. Sabían que esto viene en San Marcos. Sea de kilómetros la suma de las distancias recorridas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar nada más, ah. Bueno, todo sería en kilómetros. De kilómetros tal cual sería. Seno 4 grados kilómetros. Más seno 8 grados kilómetros. Más seno 12 grados kilómetros. Más seno 16 grados kilómetros. Sería la suma de las distancias recorridas. Sumo nada más, ah. Y obviamente se eliminan los kilómetros. Sí o no, jóvenes. Se eliminan los kilómetros. Ah, profe. Se facturizan kilómetros. Se eliminan kilómetros en todas. Estoy colocando las unidades jóvenes para ser bien observador. Y de ese era igual. Entonces, jóvenes, tenemos senos 4 grados, más senos 8 grados, más senos 12 grados, más senos 16 grados. Y lo que te dije, cuando hay varios senos o varias cosas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se toma de 2 en 2 o de 3 en 3? ¿En qué forma se toma? Todos. El tipa se toma de, ya se me durmieron, ¿ah? De 2 en 2, ¿o no está, mira? Y hay que agrupar de tal modo que pueda factorizar y me salgan números enteros. Muy bien, Almendra, Martín, Tania, Maricielo. Entonces, para hacerlo más rápido, acá casi es irrelevante, ¿ah? En cualquier forma sale. Pero voy a tomar de repente, se me ocurre, agrupándose unos 16 grados, más senos 4 grados, agrupando estas dos, lo de verde, buscando mayor-menor en los angulitos. Y voy a agrupar también de repente, senos 12 grados, más senos 8 grados, agrupando, buscando preferentemente primer ángulo mayor que el segundo, ángulo 12 grados mayor 8 grados. Y ya de frente a seno más seno, te lo expliqué ya de frente, ¿cómo era senos 16 grados más senos 4 grados? Eso era 2 en cos, ya de frente a eso era 2 en cos, eso era 2 en cos. Cos, ya de frente, jóvenes, semisuma, dice grados más 4 grados, 20 grados, sobre 2, 10 grados, ya de frente, dice varios ejemplos, por cos enos en diferencia, dice grados menos 4 grados es 12 grados, entre 2, 6 grados. Y acá también, suma de senos, ¿qué sería senos 12 grados más senos 8 grados? Ya de frente, sería 2 en cos, semisuma, 12 grados más 8 grados, 20 grados sobre 2, 10 grados, por cos enos en diferencia, 12 grados menos 8 grados, 4 grados sobre 2, 2 grados. Listo, ya de frente, y luego de ahí que factorizo lo que se repite, es que se repite en ambas jóvenes, se repite 2 senos 10 grados, 2 senos 10 grados, entonces factorizo 2 senos 10 grados. ¿Cuánto queda por acá? Cos enos 6 grados, factoriza 2 senos 10 grados más cos enos 2 grados. Y miren qué aparece allí, suma de cos enos ya de frente, ¿cómo era cos enos 6 grados más cos enos 2 grados? Ahí está, primer ángulo 6 grados mayor que el segundo 2 grados. ¿Eso cómo será? Mira, ahí está, detallamos todavía. D será 12 senos 10 grados por cos enos 6 grados más cos enos 2 grados es 2 cos cos, puros cosenos. Semisuma, 6 grados más 2 grados sobre 2, semidiferencia, 6 grados menos 2 grados sobre 2 en coseno. Y ahí ya está resuelto, jóvenes, ¿cómo será esto? ¿D será cuánto? 2 por 2, 4, será 4 senos 10 grados, cos enos 6 grados más 2 grados es 8 grados sobre 2 cos enos 4 grados. Por cos enos 6 grados menos 2 grados es 4 grados sobre 2 cos enos 2 grados. Ya tengo de jóvenes, ¿ah? ¿Qué voy a hacer finalmente para cerrar la clase, jóvenes? ¿Qué voy a hacer? Sea L el valor de la expresión y L que sea el valor de esta expresión, que sea L y L es 500 por 4 senos 10 grados, cos enos 4 grados, cos enos 2 grados sobre D. ¿Pero quién es D, jóvenes? D resulta que es toda esta expresión, Sion, D es toda esa expresión que es 4 senos 10 grados, cos enos 4 grados, cos enos 2 grados. De ahí díganme quién se elimina, jóvenes, quién se elimina. Cos enos 4 grados, cos enos 2 grados, sen enos 10 grados, el 4, 4 y L. ¿Cuánto es? 500. ¿Cuál es la respuesta? Díganme. La respuesta, por lo tanto, el valor de la expresión pedida L es 500 y la clave es avión. Se nos queda avión. Esa es la respuesta de manera extrema, joven, en este problemita. Sale avión, como indica Almendra, Mariciela, Omar, Deli. Y 7A. ¿7A? ¿Por qué 7A? No te entiendo. ¿Por qué, José? ¿7A 500? Ah, la 7, la clave A. Es igual a la clave con la respuesta. Listo. ¿Está claro, alumnitos? No sé si me deja entender para tomarles el examen diario, que es sencillísimo con todo lo planteado. Al ojo, menos de 10 minutos, Sam. ¿Me deja entender, alumnitos? ¿Me confirman? ¿Todo claro? ¿Se agrupa de dos en dos? ¿Hace suma de senos, suma de cosenos? Y ahí está el deco con datos referenciales. Gracias, Almendra, Jairo, Brigitte y Mar deli. Igual hay que practicarlo. Entonces, tomen la captura, Mar deli. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Alguien puede compartir el examen en el chat para ver las sugerencias puntuales? Jóvenes, ¿alguien puede compartir el examen en el chat, por favor? Ya empezó el examen diario. Es rapidísimo el examen. Al ojo, lo van a hacer veloz. Una bala. ¿Alguien puede compartir el examen en el chat, por favor? No se vayan. Eran 80 alumnos. Ahora son, ahí está, 80 exactos. Chévere. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Almendra. Ahí está, versión Almendra. Jóvenes, sugerencias amables. Ya empezó el examen. Todos son sugerencias amables. Jóvenes, ya empezó el examen. La primera, pues, ya que te digo, pues, busca la identidad. Seno más seno, que era transformaciones. Coseno más coseno, que era transformaciones. ¿Correcto? Te aplicas ahí en el numerador. A ver, te voy a dar la sugerencia aquí. Seno de A más seno B. Ahora has tomado las capturas. Esto es dos seno de A más B sobre dos. Por el coseno de A menos B sobre dos. Con esa identidad, manejas en el numerador y en denominador. Jóvenes, ya empezó el examen con sugerencias amables, ¿sabes? Para los que requieren. Y coseno A más coseno B. Eso, ¿qué serían? Puros cosenos. Es dos coseno de A más B sobre dos. Por el coseno de A menos B. Entraos. Con eso sale la uno. Toma la captura si deseas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No va a utilizar ni seno ni coseno, Juan. En la segunda. Y debe tener seis puntos. En la segunda. Después irá. Jóvenes, agrupa después, no sé. La primera con la tercera. Primera con la tercera. De dos en dos. Y luego, jóvenes. O si no, al ojo con una reglita. Que, en fin. Ya les dije. Tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al ojo la dos. Y al que no desarrolla la dos. Realmente me llamaría la atención. Ahí deberías tener doce puntos. Y la tercera. Pues ya. Esto es para reforzar. Esto sí. Tú lo verificas. Seno de cincuenta a menos seno de veinte. Lo aplica a diferencia de senos. Ahora tomo la captura. Revisa diferencia de cosenos. Ahora tomo la captura. Y ya. No digo más. Lo más colocamos. Ya de frente. Seno menos seno. Revisa la teoría. Coseno menos coseno. Revisa la teoría. Lo más. Si quieres. Coloco esto. Seno a menos seno ve. Ya empezó el examen. Seno a menos seno ve. Eso es dos. Coseno del a más b sobre dos. Por el seno del a menos b sobre dos. Con eso desarrolla jóvenes la. El numerador. Y en denominador. Vas a aplicar jóvenes. El caso especial. Al coseno de a menos el coseno ve. Eso como era alumnitos. Eso como era jóvenes. Eso era menos dos en sen. Menos dos seno del a más b sobre dos. Por el seno del a menos b sobre dos. ¿Correcto? Entonces aplicas numerador. Diferencia el seno. Dos coseno seno y denominador menos dos en c en diferencia de senos. Y con eso a trabajar jóvenes los tres problemas. Tomen la captura si deseas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te sugiero tu decisión también, por cierto, pero empieza con la uno. Yo diría la dos. La dos sale al ojo. Luego pasaría a la uno y luego la tres de repente. En realidad está para hacer los jóvenes tal cual. Listo. Son jóvenes. 74 guerraciones, 74 exámenes. A ver, la tienen que hacer. Voy a dejar compartir pantalla. Para monitorar su examen, joven. Esto es al ojo. Ya quien lo desarrolla. Chévere. Ya quien no desarrolla es porque se ha dado el abandono. A ver, ahí está Mardely. Le mando mi respuesta con fe. 18 Mardely. Facilito y sencillo para toda la familia. 18 Jairo, 18. Muy bien. Es para que se hagan 18 jóvenes. Es concentración nada más. Y la dos es al ojo, ¿no? Y si no lo demuestra, pues ya depende cómo quieras manejar. Vamos a monitorear el examen. ¿Dónde está? Hay ocho respuestas ya por lo que estoy viendo. Así es. Diez minutos que ya empezaron hace minutos atrás, ¿ah? Me quedó una silla en la sala virtual un ratito para acompañarlos moralmente. El examen empezó hace minutos atrás. Diez minutos referenciales que arrancó hace minutos atrás, jóvenes. Igual, esto es para hacerlo en cinco minutos, me parece, ¿ah? Si es que te propones. Puntación media, 13.8. Felicitaciones a Mardely por 18. Nicolás también. Marco, venía a la full práctica. Gabriela, está bien tu nota también. Jairo, felicitaciones 18. Jairo Sinachi, Jonathan 18. Valía 18. Martín 18. Maricela 18. Gerardo, venía a la full práctica. Muy bien. Hay buenas notas, jóvenes. Hay buenos promedios. Listo, alumnitos. Estudiosos, jóvenes del aula virtual. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. Estoy subiendo, jóvenes. En este instante. Estoy subiendo la teoría a la plataforma. Y con la teoría pueden avanzar también el examen diario. Si hayan que tuviera dudas. Ahí está. Ya subí la teoría a la plataforma. Revisen los demás problemas. Revisen los demás problemas. Por cierto, esos materiales que subo no es para archivarlo. No es para imprimirlo. O grabarlo en el, no sé, pues, en el, en el UCB y dejarlo ahí eternamente. Tenían que revisar los demás problemas, por si acaso. Listo. Hay mensajitos. Listo. Me queda un minutito más, jóvenes. Me queda un minutito más. Allá, Mardely. Allá, Mardely. No te preocupes, Mardely. No te preocupes, no te preocupes, Mardely. Vas a ir a la tienda. Ahí dice, ¿no? Para comprar comida. Ah, ya. Ok. Sí. Alimentar a las mascotas. También importante. Ya no abandonar al perrito, al gatito, ¿no? Tania. Felicitaciones 18. Araceli 18. Chévere. Tania 18. Tani Tania. Jóvenes. Vamos a hacer una cosa bien chévere, ¿ya? Voy a dejar activa la prueba hasta después del otro curso. Ya responden con calma. Si pueden, ahora que es al ojo. Y si no, dejo la prueba activa hasta después del otro curso. O sea, no champear. Responder. Si puedes, ahora. Si no, hasta después del otro curso. Con calma. La idea es que corroboren lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué tal la clase de Windows? ¿Aprendieron? ¿Sirvió la clase jóvenes o al abandono? ¿Han aprendido reglas tapando los extremos? ¿Hemos reído? ¿Han hecho su catarsis? Y bueno, tomé algunos minutos más para apoyarles. La clase ya acabó hace rato. Me quedé para el examen. Espero haberlos apoyado, jóvenes. Y nada, pues, espero haberlos apoyado. Espero que sea fructífera la clase. Que saquen buenas conclusiones. Gracias, Araceli, Tamia, Maricielo, Brigitte. Bueno, Araceli, estamos para apoyarles todo lo que se pueda. Gracias, Enso. Gracias, Gerardo. Ahora sí, almorzar. Creo que tienen otro curso también. También hicieron la catarsis. Todo lo que sintieron. Ok, Tania. Entonces, cuídense bastante. Gracias, Brigitte. La prueba sigue activa hasta después del otro curso. Cuídense bastante. Y nos veremos ya el día lunes en octubre. Entonces, cuídense bastante. Gracias, totales. Nos vemos, jóvenes.